La persona más fuerte no es la que está haciendo la mayor parte del ruido. Es la única que puede dirigir la conversación en silencio hacia la definición y resolución de los problemas. Aaron Beck Crear u operar un negocio no es tarea fácil. Los retos están a la orden del día. Pero de eso se trata. De ir resolviendo las circunstancias que nos permiten ser mejores e ir creciendo en nuestro negocio y aprendiendo. De eso trata todo en la vida. De evolucionar y en un negocio o emprendimiento no se queda atrás. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, 5 cosas a resolver en tu negocio o emprendimiento. Los retos a los que nos enfrentamos son internos y externos. De nuestros colaboradores, de nuestros clientes y con nuestra competencia. Además de los factores políticos y sociales. Malos retos personales. Aquí algunas situaciones que te harán reflexionar para encontrar la solución. 1. El mercado no responde de la manera en que te imaginabas. Es común crear una empresa, un proyecto, un producto o un servicio y crear un plan o por lo menos visualizar el cómo comenzará a funcionar según la expectativa y visión que nosotros tengamos. 2. Pero resulta que no salió de acuerdo a lo esperado. Eso es bastante común. 3. Toda idea o negocio parte en su mayoría de supuestos. Supuestos que deberán ser validados y probados para que realmente sean herramientas de planeación y no meros deseos. Así que lo primero es tener paciencia. Analizar las acciones realizadas y los resultados para poder ir haciendo correcciones. 3. Más cuando es algo nuevo. El mercado, de manera instintiva, no va a ir a comprarte. Tendrás que aprender a encontrar la situación oportuna y utilizar las herramientas adecuadas para comenzar a entender ese mercado al cual quieres dirigirte. Recuerda que lo que no está en internet no existe. Y la buena noticia es que hay suficientes herramientas para hacer que tu negocio, producto o servicio sean conocidos. 2. Te diste cuenta que no sabes dirigir. Ya estás en un proyecto de emprendimiento o negocio y te encuentras con la sorpresa de que eres el capitán de este barco. Que eres el líder, pero también te estás dando cuenta que eres pésimo. Que algo te está fallando. Primeramente, felicidades por ver y aceptar que tienes áreas que mejorar. Las dotes del liderazgo se pueden desarrollar y un buen líder sabe que todo el tiempo se tiene que estar preparando. El liderazgo es algo complicado que se aprende con el tiempo y la paciencia, pero sobre todo con la práctica. Prueba, error, reflexión y aprendizaje. Y vuelves a empezar. Ante una situación donde sientes que no eres tan buen líder, mantén la calma. Muestra tu mejor cara ante tus colaboradores. Mantén la claridad en la comunicación. Recuerda que tú eres el líder. Define responsabilidades y comienza a ser organizado y mantén el control en las tareas y dale seguimiento. Tres, te sientes cansado. Algo también común, sobre todo cuando caemos en un bache o racha que nos produce desgaste y baja moral por no encontrar la fórmula para salir lo más pronto posible de un problema. Quizás estás intentando solucionar demasiadas cosas a la vez y eso dispersa tu enfoque y te agota. Primeramente, haz una pausa en tu camino. Identifica cada uno de los problemas a los cuales te estás enfrentando. Trata de describir y detallar cada uno de ellos. Analiza y prioriza el orden en que los estarás solucionando. Recuerda, de uno por uno. De esta forma, tendrás el foco solo en un problema a la vez. Entonces, ahorrarás energía y te sentirás motivado con los avances que estés logrando. Cuatro, no logras tener a los colaboradores adecuados. Parte del reto de todo líder, en general, en cualquier circunstancia, está el crear buenas relaciones con los colaboradores. Más en estos tiempos multigeneracionales. Pero todo es cuestión de ver que cada generación tiene sus fortalezas. Ya que tampoco se trata de estereotipar. Ya que cada persona es completamente diferente y muchas veces la generación no es un indicador relevante de la personalidad, sino más bien su construcción social y cultural. Cuida los aspectos generales de definición de puestos, las actividades, los alcances y las responsabilidades. Así como los beneficios que estás ofreciendo en comparación a tu mercado. Ya que identificar el talento, contratarlo y retenerlo es otro de los grandes retos a lograr. Cinco, los gastos llegan muy rápido. La operación no espera y tiene un costo que debe de resolverse. Esto es parte del día a día. El cuidar el gasto y no caer en gastos innecesarios son de las cuestiones obvias a cuidar en todo negocio. Mantener un flujo de efectivo sano a través de la efectiva cobranza es parte del reto a resolver para evitar agobiarnos por las facturas que llegan de manera constante para pago. Mantener una estructura esbelta de personal, de gastos y procesos es una recomendación que te ayudará a no estresarte cada vez que llega una factura para pago. Analiza tus gastos e ingresos y realiza adecuaciones. Como siempre, agradezco tu preferencia y saludo a toda nuestra audiencia en Estados Unidos, en México, España, Colombia, Argentina, Chile y en los más de 20 países que nos escuchan a través de las plataformas de podcast y YouTube. Escríbenos y déjanos tus comentarios. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.